La selección de Argentina no solo consiguió su boleto al Mundial de Rusia 2018, sino que además es cabeza de serie y el próximo 1 de diciembre conocerá su futuro mundialista. Argentina, por su cuarto puesto en el ranking FIFA, ocupará el Copón 1, sin embargo, nada de ello garantiza que le toque un grupo accesible. Por el contrario, hay un escenario que para Jorge Sampaoli sería por demás complejo. De ahí que las especulaciones que los ubican en el llamado Grupo de la Muerte cobran cada vez más fuerza. El panorama para el albiceleste podría darse con España o Inglaterra, Dinamarca y Nigeria, teniendo en cuenta que si hay una selección del nivel de serie en el Copón 4, no podrían incluirse tres europeos, aunque el panorama también podría colocarlos ante España o Inglaterra, México y Suiza. En un panorama mucho más negativo, Sampaoli y compañía podrían pensar en España, Dinamarca y Serbia, pero la posibilidad de que se repita el Grupo del Mundial 2002 también está latente. En aquella ocasión, los dirigidos por Marcelo Bielsa quedaron eliminados en la primera ronda y nadie dentro del albiceleste querrá volver a repetir ese triste capítulo. ¿Se puede hacer realidad? Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.